Muy buenas tardes a todos nuestros amigos conectados que nos siguen sábado a sábado a través de la plataforma de Universal TV Digital en el programa Desarrollo Sostenible, en el segmento Desarrollo Sostenible, el programa Política, Desarrollo Sostenible y Tecnología. Les saluda Jorge Caicho desde Lima, Perú. Hoy sábado nuevamente, 4 de la tarde, iniciamos este programa como estamos acostumbrados. Y buenas tardes, buenas noches también a nuestros amigos en Europa y muy buenos días a nuestros amigos por el Asia. El día de hoy, este programa, vamos a abordar un tema que estamos acostumbrándonos en los últimos programas a abordar con una mirada un poco más integral los Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos guían el programa, pero también creemos que hay una mirada de interrelación, vinculación entre ellos, así que vamos a ver cómo están haciendo un poco de balance y también vamos a mirar uno en particular que me parece de lo más valioso. Para este programa lo hemos titulado Avances y Controversias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países de la región. Y para estos cometidos hemos invitado a Isabel Delgado Baca Guzmán, a quien le doy la más cordial bienvenida. Voy a presentarla, Isabel, y luego nos das tus palabras de bienvenida. Isabel es abogada, máster en microfinanzas y desarrollo social de la Universidad de Alcalá de España. Ella es especialista en diseño, implementación y gestión de programas de responsabilidad social, líder en gestión social de entidades microfinanzas y sectores vulnerables, dirección de ONGs de inclusión social. Ha sido asesora del sector público, del sector privado para la aplicación de los ODS, CEO fundadora de GP Social o GP Social Perú, empresa consultora experta en línea de base de programas sociales del sector público y privado para medición del triple impacto. Certificada además por el GRID, versión GRID 4, para comunicación estratégica, reputación corporativa de la gestión de desempeño social también. Además, Isabel es actualmente embajadora de premios Latinoamérica Verde, directora de Special Olympics en Perú y directora de Relaciones Institucionales de Genens Perú, Gremio Nacional de Emprendimientos Sostenibles del Perú. Isabel, muy bienvenida al programa, te agradecemos mucho tu tiempo, tu palabra de saludo. Muchísimas gracias, en verdad, con tan larga presentación creo que ya se va a poder entender hacia dónde va la experiencia y los conocimientos que hoy se quieren difundir y sobre todo promover en líderes de nuestro país que queremos promover el desarrollo sostenible y entender cómo va la región. Así que, gracias por esa extensa presentación, mi querido Jorge. A ti, Isabel, por tu tiempo. Qué interesante, vamos a, digamos, darle un poquito de contexto a lo que vamos a desarrollar ahora. Los objetivos de desarrollo sostenible, que son aquellos metas, ¿verdad? llamadas 2030, al 2030, que se han lanzado a partir de fines del 2015, terminan siendo una compilación de necesidades a alcanzar, de metas a alcanzar, de objetivos a lograr, a partir de un diagnóstico bastante detallado y triste al mismo tiempo, por las enormes brechas que tenemos en todos los sectores en el mundo. Y hay que hablar del mundo en su conjunto porque a veces nos ha pasado que la lectura de un objetivo en particular, por no decir todos, no necesariamente asociamos lo que está determinado en ese objetivo en la redacción con las 12, 14 o 15 metas que detallan el objetivo con nuestra realidad inmediata, nuestro entorno inmediato, nuestro espacio, nuestro ecosistema inmediato, porque, claro, alude a otras realidades que no necesariamente son las que vivimos cada uno de nosotros. Menos aún, hay que decirlo, desde la urbe, ¿no es cierto? Con mayor razón estamos alejados un poco de la realidad del día a día. Yo termino haciendo conversaciones en estos temas, Isabel, unas reflexiones respecto a la distancia que hay de entendimiento, comprensión de la realidad fuera de las zonas urbanas y que no conocemos realmente nuestros países. A veces el contacto con la naturaleza es casi turístico. Vamos, tomamos sol de dos o tres días, regresamos en alguna parte, o hacemos turismo en alguna parte, pero no conocemos cómo convive esas realidades distintas, y ahí es donde los desafíos deberían estar determinados también por las curiosidades como personas, y para la comprensión y entendimiento de los ecosistemas, de las personas, de las interrelaciones, y por supuesto los impactos que generan social, ambiental, e inclusive gobernanza de las autoridades o empresas que están en área de influencia. Dicho esto, que es todavía general, estoy tratando de distinguir una distancia entre nuestras comprensiones individuales, que pueden tener una legitimidad también muy chiquita, pero con una distancia de la realidad tal como es. Objetivo de desarrollo sostenible. Tú tienes alguna presentación, me parece que puedes compartirla, y podemos ir comentándola. Te ruego, por favor, que logres compartir esta presentación, y vamos enmarcando a nuestra audiencia. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, porque sí es importante, respecto a lo que tú mencionas, aterrizar y lo que le llamamos tropicalizar a nuestra realidad, porque en verdad hay mucho desconocimiento de los ODS, ¿no? A ver, primero decirte que los ODS en realidad provienen de una evolución de los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio eran ocho, y la Agenda 2030, es decir, en el 2015 se reúnen los países de las Naciones Unidas, y en realidad confirman un compromiso de los países desarrollados en favor de los no desarrollados, y ellos lo que hacen es hacer este compromiso de transferencia de tecnología y de apoyo, y construir una agenda hacia el 2030, porque son justo nuestros países los que garantizan la vida de las personas, el planeta, la biosfera, el mantenimiento de lo que es oxígeno, agua, los recursos naturales. Entonces, lo que hay que entender es que cuando se construyen los ODS, se dividen en los cinco campos de acción que comprometía esta agenda. Agenda se habla cuando tenemos una hoja de ruta en cada país, y por eso es que en Perú tú vas a encontrar la hoja de ruta para Perú en la página del INEI. El INEI establece y aterriza de las 169 metas que tienen los 17 ODS, cuáles son las metas para Perú. Por ejemplo, en el fin de la pobreza, que son estos cinco ODS que hablan de nuestras personas en el ámbito de acción de lo que es el ser humano y poner a la persona al centro de todo, vas a encontrar en la página del INEI cuál es esa meta que tiene Perú en temas de reducción de pobreza. Qué bueno, como tú dices, para poder desarrollar cada uno de ellos será uno o dos o tres programas, pero solo te tomo este en el momento para que entiendas que cada país tiene una propia meta que la establece el propio, en este caso está a cargo de la PCM, de la Presidencia del Consejo de Ministros, y esta Agenda 2030 como estructura de política pública. Eso no significa que todas las empresas privadas, organizaciones civiles, la comunidad, la sociedad en general, contribuya al cumplimiento de estos ODS, sino que como el nombre es muy grande, darle fin a la pobreza. Imagínate cómo suena eso, darle fin a la pobreza. Entonces, tenemos que analizar y aterrizar en indicadores que los tenemos en el INEI. Hasta el momento el reporte es voluntario, las empresas vienen reportando voluntariamente, el INEI como siempre retrasado, vas a encontrar información en 2017, pero ya es una base, ¿no? Hay otros países como en Bolivia que se manejan los Atlas de avance de los ODS, ¿no? Entonces tú vas a encontrar por la raíz de la PNUD una iniciativa en la que hay un Atlas y por el lugar de la ciudad de donde tú quieres ver cómo van, ¿no? Un diagnóstico, vas a encontrar igual los ODS con sus metas, acorde al reto que se ha planteado en cada ciudad, en cada país, de acuerdo a su realidad, a tropicalizar cada uno de estos ODS, ¿no? Y así los ámbitos... Perdóname, Isabel, ahora, estoy de acuerdo con las fuentes absolutamente oficiales, ninguna duda, más allá de un retraso de tiempo que nos sorprende, pero bueno, hay que acostumbrarnos, o ya lo estamos, de partida de INEI. Pero lo cierto es que para la sociedad, para los ciudadanos de a pie, ¿no es cierto?, o las personas que estamos un poquito interesadas, no es que estemos entrando a INEI para ver lo que fuera, ¿no? Casi, casi me atrevería a decir que hay estudiantes que ni siquiera ven estadísticas. O sea, lo que estoy tratando de decir es lo ajeno que puede significar en la falta, me parece, sospecho, es una hipótesis, en la falta de liderazgo, empezando por el Estado, no el gobierno, el de turno, el Estado en su conjunto, de poder poner estos temas en agenda de los medios de comunicación permanentemente, o semanalmente, pero que estén en agenda, y no lo están, están ausentes, no están en el pensamiento, ni en el radar, como decimos a veces, del ciudadano, no están necesariamente en el radar de las empresas, la gran mayoría, a pesar de que hay unas extraordinarias excepciones, las grandes, no lo está. Entonces, digamos, INEI es una entidad, y el PNU no hay que decirlo, pero la INEI es una entidad totalmente técnica, que pone a disposición información útil, pero no socializa, no es su rol tampoco hacerlo. ¿Quién debería socializar esto para poder estar, digamos, en la misma página, también, entre comillas, de lo que está sucediendo si no habemos liderazgos? Pueden ser sociales los liderazgos estupendos, pero también tenemos que contagiar esto a las empresas que tienen impactos importantísimos, a la sociedad es un conjunto que ni qué duda que los tiene, y tendría que haber un rol de alguien que genere esas corrientes de opinión favorables, para ponerlo en discusión, por lo menos, no sé si resolverlo, ojalá, pero por lo menos para discutirlo. Siento que hay una brecha muy grande de acceso a este tipo de conocimientos más a detalle, no sé qué piensas. Sí, coincidimos totalmente, hay una falta de sensibilización y de humanización de lo que es esta agenda. Hay muchos movimientos también, pero muy pequeños y aislados, tenemos, por ejemplo, a nivel de millennials, por tipo de generación, tienes al movimiento de millennials, de juventudes de milenio, que también ven temas, pero son pequeños grupos, como tú dices, ¿no? Las universidades, y eso lo vamos a ver más adelante también, ya están empezando, en primer lugar, a incluirlo en las mallas curriculares, que eso ya es un avance, porque ya vamos a tener una nueva generación que está ahí con conocimiento pleno de lo que son ODSs. Tenemos, en el caso, por ejemplo, de San Ignacio de Loyola, yo estoy parte ahorita de un club de docentes ODSs, o sea, ya también estamos entrando en generación X y baby boomers, digamos, un poco con este tema para sensibilizar. Presente, presente. Sí, en la academia, ¿no? O sea, desde la academia, ¿no? Yo recuerdo en la San Ignacio de Loyola, ahora que lo has comentado, Isabel, disculpa, yo fui el primer docente en responsabilidad social en la Universidad de San Ignacio de Loyola hace 11 o 12 años, ya no... Te imagino. Ahí inauguramos. Me gusta mucho cómo presentas esta diapositiva en cómo están ordenados, personas, planeta, prosperidad, y asociaciones, o fácil asociaciones. Claro, porque mira, esta lámina es muy importante entenderla, porque, primero, porque los ODSs buscan poner a las personas al centro de todo, ese es el primer mensaje, y por eso nos vamos a preocupar para darle fin a la pobreza, para contribuir al hambre cero, para lograr una salud y bienestar de las personas con educación de calidad y equidad de oportunidades, ¿no? De género, y este tema es personas. En la siguiente P vamos a ver a lo que es el planeta, ¿no? Porque ¿dónde van a vivir estas personas? En el planeta, si no hay una biosfera, un planeta, y como ya lo hemos escuchado, no hay planeta B, ahorita no hay un plan B para otro planeta, entonces tenemos que preocuparnos por el agua, el saneamiento, una producción y consumo responsable, todo lo que son las acciones por el clima. Estamos saliendo ahorita de COP26, donde hemos visto las nuevas iniciativas y la preocupación por el cambio climático, la vida submarina y nuestra vida terrestre. Y nada de esto va a ser posible sin prosperidad de las personas. ¿Cómo hacemos para que las personas tengan un trabajo decente, tengan acceso a otros servicios como la energía, ¿no? La luz. ¿Cómo hacemos para que la industria también utilice innovación, tecnología, se reduzcan las desigualdades y se construyan ciudades inteligentes, las Smart Cities, ciudades sostenibles, ¿no? Entonces, porque es donde vamos a vivir las personas. Y finalmente, cuando ya tenemos la preocupación por la persona, la preocupación del planeta y dónde vamos a vivir y cómo vamos a vivir, tenemos que vivir en paz, en paz, en prosperidad y con instituciones sólidas, que es la crisis que actualmente atraviesa Perú. La institucionalidad de muchas de nuestras, repito, instituciones, que están viéndose de alguna forma deterioradas y mal vistas o como fuese. Entonces, este de paz, justicia y prosperidad hace que vivamos en sociedades justas, equitativas y sobre todo donde existe la institucionalidad de los diferentes formas de organización para que vivamos, como lo digo, en paz. Y el 17 para mí es la varita mágica porque es las asociaciones públicos, privadas, las alianzas, estrategias para lograr estos objetivos. Entonces, es transversal. Siempre utilizo otra diapositiva, pero ahora por el tiempo ya no la vamos a ver, pero es como una dona, ¿no? Primero tienes todo el planeta, la biosfera, luego cómo van a poder ver las personas y el 17 es transversal, ¿no? Cómo cruza todos estos ODS para lograr los objetivos. Desde el punto de vista de gestión, estrategia de proyectos, por decir alguna temática, está muy bien el enunciado y el orden es natural del 1 al 17, es congruente como ha sido la formulación, ¿no? Estructural de los objetivos en PNUD, Naciones Unidas, pero cuando se aborda es al revés, exactamente al revés. Se aborda a partir del 17 para que comience a contagiar a todo lo que está debajo. ¿Con quiénes? Con las personas. Es la falta de liderazgo que yo te siento que hay en la gran mayoría de estados-nación, la gran mayoría, ¿por qué no se impregna tan rápido? Esa es mi hipótesis. ¿Por qué? Porque empiezan por el número uno, creyendo que metodológicamente, como un gran programa país, empieza por el uno, y ahí estamos viendo que no es la persona que tiene la lectura, a mi juicio, sumamente sencillo y humilde, pero es que el problema es que estamos viendo los que gestionan esto como si fuera el mismo orden de la ODS, centrando, y ahí yo te conmigo. Creen que el centro es la persona para gestionar los objetivos y el alcance de los mismos, cuando es exactamente al revés. No hay una lectura apropiada, me da la sensación, es una hipótesis, vos estás completamente equivocado, de cómo abordar en forma compleja, nacional, integral, el alcance de las ODS, si quiere entenderlas y gestionar organizaciones. Pero seguimos en las siguientes tienes más información. Sí, entonces como tú dices hay que entender que hay varios estudios y con eso termino esta lámina, puedes encontrar también para ampliar información académicos de investigación sobre cómo incluso los planes de gobierno de la presentación de la campaña presidencial anterior abordaron algunos de los ODS, pero no hicieron un plan alineado a los ODS, ¿no? Es decir, está el estudio, Búscalo, lo fue con la Universidad me parece Católica o la del Pacífico que también son universidades que están trabajando bastante en estos temas. Me parece que la del Pacífico ha hecho el estudio del avance del sector privado y la católica del sector público. Pero ambas universidades se han esforzado por tomar y revisar los planes de gobierno en el caso del sector público y en el caso del sector privado tomar las memorias de sostenibilidad y reportes de responsabilidad social corporativa y vas a ver la diferencia de los ODS en el que se enfoca el sector privado y la diferencia con los que se enfoca el sector público. Es un estudio muy interesante que también en algún momento lo podemos disgregar, pero ya como a nivel macro, ¿no? Y le agrego algo más a lo que dices, Isabel, perdóname, y le agrego algo más muy bien lo que has precisado, estupendo. Los planes de gobierno no necesariamente estaban impregnados, digamos, de repente, retóricamente, pero hay algo más. El lenguaje que se utiliza en el sector público difiere del lenguaje que se utiliza en el sector privado mucho, y además el lenguaje que se utiliza en políticas públicas también distingue. Entonces, hasta en el lenguaje los términos que se pueden ir malentendiendo, Pero bueno, no quiero interrumpir tu... Continúa, por favor. Sí, bueno, hoy nos vamos a enfocar en el ODS 4, así que en verdad hay mucho por hacer. También los invito a revisar el IFES digital, que fue 80 días de ODS, es una iniciativa de Latinoamérica, el cual me invitaron a la clausura el día de ayer, justamente estuve clausurando el evento con una presentación de emprendimientos tecnológicos con triple impacto, pero busquen. IFES digital fueron 80 días de ODS con cada día un ponente muy importante y muy interesante de lo que es de la región, ¿no? Esto es una iniciativa de Latinoamérica muy importante también para que lo revisen. Pero hablando de la región, como les decía, pues hay ODS en los que hemos avanzado más que en otros, ¿no? Y bueno, y lo que mencionamos del sector público y del sector privado queda para ampliarlo luego, ¿no? El sector minero, por ejemplo, se ha enfocado mucho en poder llegar a tener una mejor llegada a la comunidad, entonces ha tratado a través de obras por impuestos, por ejemplo, construir colegios. Pero ahí vienen las controversias, ¿no? Cuando el sector minero invierte y logra una infraestructura, una carretera o construye un colegio o a nivel financiero vemos BCP regalando infraestructura y elefantes blancos, ¿no? Empieza la brecha de hasta dónde están garantizando que los docentes lleguen a ese colegio, que los niños lleguen a ese colegio, ¿no? Entonces hay incluso iniciativas paralelas ya cuando se dan cuenta que regalar el colegio, construir el colegio no era la solución de regalar, por ejemplo, bicicletas a los niños para que se trasladen hasta el colegio. Pero se dan cuenta que cuando se estructura un programa uno debe entender que no es sólo el elefante blanco, sino todo lo que compone el éxito de una donación o de un programa o de lo que uno quiere realizar. debe mapear los actores y entender a los actores que van a participar porque si no, no va a haber éxito en ese programa. Entonces acá con el de educación de calidad, como les digo, hay muchos, si bien hay muchos, hubieron antes de pandemia, obviamente, acá hay que entender antes de pandemia y después de pandemia, pero sí hubieron bastantes iniciativas, muchas empresas enfocaron sus programas de responsabilidad social a la educación, Samsung donaba tablets, por ejemplo, Cisco hizo capacitaciones en temas de OIT, perdón, de Internet de las Cosas, y así hubieron muchas empresas que se sumaron al tema de la educación de calidad con un programa de responsabilidad social, pero está la brecha, está la brecha de las provincias, de las zonas donde no llega el Internet, donde los chicos no van al colegio porque incluso tienen temas de desnutrición infantil, las niñas solo van a primaria, no estudian secundaria porque son comunidades machistas que prefieren hacer, obviamente, que estudien los varones, entonces, todavía hay un montón de controversia respecto a lo que se puede hablar de balance y de avance en lo que es educación de calidad. Miren solamente esta lámina, en esta lámina estamos viendo la preocupación que ha habido desde el sector de nosotros como comunidad de organizaciones civiles, nos hemos organizado en un club de docentes digitales en el cual yo también he sido miembro y he aportado con algunas capacitaciones en temas de educación financiera para docentes para que puedan hacer educación financiera a sus alumnos y les dimos ahí algunas metodologías, pero en ese aporte de ese maravilloso club lo que nos dimos cuenta y lo han fundado y lo siguen manteniendo es que hay una necesidad de capacitación a docentes. ¿De qué va a servir la donación que se prometió en el anterior gobierno de más de 700.000 tablets para niños y de más de 400.000 para los docentes? De nada, de nada va a servir si no estamos acompañando la capacitación en uso de herramientas tecnológicas y ahí está un salvavidas de una iniciativa de un club de docentes que está haciendo su mayor esfuerzo, en la actualidad tiene ya me parece más de 300 docentes de todo el país, pero ¿cuántos docentes hay en Perú? Entonces, esta preocupación es algo que hay que entender que si bien puede haber un avance haciendo una donación de una tablet que en teoría va a tener un chip con Wi-Fi que en teoría va a ser recargable con paneles solares, ¿cómo hacemos para que lo utilice? Y aquí viene una... Perdón, Isabel, acá hay un tema que hay que reflexionar, ¿no? Me llama a mí por ejemplo cuando ha sucedido en más de un país que el gobernante, la autoridad ha hecho adquisiciones de las famosas tablets para regalar a los niños y puedan acceder a clases virtuales. Hay un contenido muy alto de demagogia en esto, muy alto. Y las personas me da la sensación, yo puedo estar completamente equivocado, pero mi percepción es que hay mucha gente que le gusta la demagogia, o sea, la demagogia es contagiosa, es como un virus también, te sientes bien, te suena bien, te suena interesante con tal de que se haga algo a nada, pero cuando somos serios y vemos números y vemos gestión y vemos impacto, resultados, tenemos que hay... Estoy haciendo una hipótesis, no estoy haciendo una crítica simplemente abierta, lo que hay que mirar es cuánto cuesta lo que hay que hacer o lo que hay que trabajar, comprar, cuánto podría durar, cuál es la vida útil que tendría en las condiciones, por ejemplo, rurales, altoandinas, por citar algún ejemplo, cuánto tiempo de vida tiene en esas condiciones que no es lo mismo y empecé el programa señalando, no es igual mi percepción de mi modo superándis y percepción del entorno y las problemáticas solamente en mi espacio urbano, muy cómodo. en el espacio altoandino, por citar un ejemplo, o la selva de nuestro país, es diferente. Una tablet, por continuar con el ejemplo, podría tener una vida útil inferior que si estuviera en una casa tradicional, por decirlo de una manera. Eso es uno. Yo no sé si se calculó eso, yo lo dudo mucho que a alguien se le haya ocurrido siquiera pensar en eso. Por lo menos autoridad, no técnico, de repente sí. Segundo, esa es la conectividad que existiese, si es que exista, porque hay mediana, baja o no hay. Entonces, ese es segundo, para ver si va a ser de utilidad. Tercero, lo que tú pones en agenda en esta conversación que me parece fundamental, y los docentes están digitalizados, están en la misma línea del uso, conocen las herramientas, pueden gestionar sus contenidos. Claro, ha sido pandemia, todo ha sido crisis, una más grande y grave que la otra, pero virando a la educación, más allá de las condiciones del año pasado, porque ya eso fue el año pasado, este año, tendríamos que tener estos elementos superados. Y ahora es donde se evidenciaría este año, si es que se quiere evaluar, porque a veces a los políticos no les conviene evaluar, menos poner en agenda pública, qué sucedió con el equipo que se donó, si todavía funciona. es algo que yo no escucho y yo dudo mucho que lo escuche, pero me parece importante que los recursos públicos, porque se han gastado ingentes cantidades, millones de soles o la moneda que utilicemos en cada país, en comprar el recurso, en ponerlo en todas las publicidades por todas partes y decir que estamos haciendo educación, no sé si de calidad, tengo mis dudas, pero por lo menos educar y no dejar de educar, y yo no sé si esos millones están enterrados o ya no sirven o cuál que porcentaje tiene valor y cuál ya no lo tiene en un año, por citar un tiempo que ya concluyó. Eso es algo bien preocupante, porque si no, la gestión de la educación, no la educación de calidad que está, la gestión de la educación que es política pública directa, tendría que estar en cuestión, ¿no? No sé qué opinión te merece. Sí, claro, bueno, como te digo, estas tablas no fueron entregadas todavía, es una promesa de entregar, la foto que tú ves son donaciones de empresas como Samsung que trabajó en proyectos pilotos para poder utilizar tablets, pero ahí ya se había evidenciado la falta de conocimiento de parte de docentes y en cambio de los chicos automáticamente pudieron utilizarla, ¿no? Algo similar, porque como tú dices, esto se puede dar cuando realmente entreguen el kit, que yo creo que ya no va a haber esa entrega de kit, porque si están pensando en retornar a clases presenciales, para hacer el pretexto perfecto, para no otorgar ya esta promesa que en realidad como correspondía a otro gobierno y como no le dan continuidad, si fuesen cosas buenas o mejorar las cosas malas, nunca en política, entonces realmente queda la duda de que este proceso de transformación digital realmente se cumpla, porque van a volver a la presencialidad y simplemente yo creo que lo van a dejar al aire, pero ya les digo que en un año, o sea, ya estamos en el segundo año, es decir, cuando pasó esto en el 2020 y pasó que no, nuestros docentes no tenían la capacitación, hemos tenido todo un 2021 para haberlo incluido como prioridad en el Ministerio de Educación, el fortalecimiento de las capacidades y no que, al contrario, lo meten como un requisito, ¿no?, de que el mismo docente se tiene que auto, que poder preparar, ¿no?, entonces como parte del perfil del docente, entonces eso no va de la mano y aquí para cerrar ya este tema, te quería contar que en el caso, por ejemplo, lo vimos acá en la Municipalidad de Lima cuando estuve yo viendo en la Gerencia de Educación, entre los, el Ministerio de Educación entregó unos kits de robótica, ¿ya?, eso sí, yo los he visto, los kits de robótica de Lego Education, pues los colegios no lo abrían el kit porque no sabían utilizar y implementar el programa de robótica educativa y les daba miedo perder las piezas por los procesos administrativos que el kit no esté íntegro, pero ¿para qué queremos que esté íntegro cerrado en la caja? Entonces, ahí, ahí ves un ejemplo claro de que estos kits de robótica educativa de Lego Education que son piezas súper chiquitas tienen una vida también, tienen un ciclo, una vida de uso y que tiene que ser usado pero que también se tiene que entender que probablemente dure, no sé, un año, dos años, eso lo determine porque para que haya responsabilidad del uso de bienes públicos pero que tampoco porque no se pierdan no lo usen y nunca los capacitaron, nosotros llegamos a capacitar a docentes acá en Lima respecto a ese uso de ese kit, por ejemplo, entonces siempre va a haber una brecha entre lo que el Estado hace versus lo que puede acompañar gobiernos regionales, municipalidades e incluso la sociedad civil como en este caso el gran ejemplo del club de docentes digitales. Acá vemos otras iniciativas brevemente de cómo tanto instituciones privadas, públicas han tratado de llegar y acercarse con la pandemia a las personas, vimos por ejemplo estos carritos móviles para promover la vida saludable, el ejercicio o también las motos de delivery que llegaban con los libros hacia la puerta de los vecinos y acá el proceso este de alfabetización digital que ya queda claro, tenemos que acompañar cualquier iniciativa al proceso de educación, vemos que la educación de calidad respecto a lo que es universidad que tiene estas aristas, el tema de conocimiento aprendizaje ejemplaridad impacto y colaboración hay un avance la ley de responsabilidad social universitaria está avanzando en esto este año SUNEDU va a aprobar una nueva ley en la que ya va a exigir cursos con ODS y con temas mucho más de responsabilidad social para tanto docentes como para incluirlo en las mallas curriculares los sílabos de los cursos de las diferentes carreras de la universidad y esto nos lleva a entender por qué se ha desarrollado un montón de hubs de centros de innovación de labs que también las llaman que están en varias universidades y que lo que hacen es generar este nuevo movimiento alineado a los ODS para tener soluciones tecnológicas soluciones de emprendimiento de generación de autoempleo alineado al tema social y medioambiental es muy importante que conozcamos también los diferentes proyectos programas hay concursos que nos permiten ¿no? ahí poder sacar una práctica y adecuarla porque yo no les digo que en verdad nadie inventa la pólvora sino que lo que haces es tropicalizar y adecuarlo a tu realidad como tú dices la selva tiene una realidad la sierra tiene otra realidad Lima tendrá otra realidad y dentro de Lima hay varias realidades que eso tampoco lo comprenden ¿no? cuando siempre dicen Lima es otro mundo no, no Lima también tiene en Lima otros propios mundos ¿no? tenemos distritos en Manchay donde hablan quechua gente que que ha migrado por el tema del terrorismo y mantiene totalmente sus costumbres su vestimenta en Manchay por ejemplo tú encuentras todo lo que es agricultoramente hablando tienes cuis tienes el maíz tienes o sea realmente dentro de Lima tienes muchas realidades ¿no? tienes todo lo que es Villamaría de Triunfo ecosistemas y climáticos diferentes ¿no? entonces hay 43 distritos en Lima yo he tenido la oportunidad de conocer casi todos y te puedo decir que cada uno es un mundo ¿no? imagínate que San Juan de Luligancho que llega casi a dos millones es igual que la segunda ciudad más importante del Perú ¿no? entonces en población hablando entonces sí hay un gran centralismo en Lima pero en Lima también hay diferentes ¿no? así que para terminar este tema de hoy es importante que más allá de detallar cada uno de los diferentes avances que ha habido porque en serio que cada ODS tiene un diferente avance también hay estas controversias que estamos viendo que son importantes se puedan ver más allá del sector público y del sector privado cómo se está contribuyendo y sobre todo que puedan alinear las personas que tienen a su cargo el diseño de proyectos siempre a reflexionar sobre esta agenda sobre todo como tú dices conocerlo en detalle cuál es el aporte que puede hacer relacionarlo ¿no? a la actividad que van a ejecutar comprometer a todos los actores stakeholders del proyecto y integrarlo y integrarlo significa crear una batería de indicadores que se alinee y hagan match entre lo que hace el impacto del proyecto con las metas de los ODS bueno con eso yo quería decir que está en manos de los creativos y de los innovadores poder gestionar estas oportunidades que además nos da la agenda 2030 como una oportunidad de negocio de triple impacto todo esto no tiene que ser simplemente subvencionado esto no tiene que ser solo una política pública del Estado que tenga que recibirse de forma totalmente sin fines de lucro porque en realidad hay oportunidades de negocio desde la agenda 2030 de triple impacto ¿no? algo que tiene que ser financieramente sostenible puede ser socialmente responsable y tener un impacto en el cuidado del medio ambiente muchísimas gracias ahí les dejo también mis datos estoy en LinkedIn nuestra empresa de GPS social busca ayudar a este alineamiento de los ODS a cualquier programa a cualquier diseño de gestión pública privada y sobre todo también estamos en una campaña de capacitación y tenemos talleres para las empresas para poder justamente sensibilizar desde el sector privado como tú decías que hay esta falta de liderazgo y todavía de sensibilización y de difusión de los ODS muchísimas gracias y en verdad no sé si si quieren ampliar alguna de las de los comentarios que se han hecho hoy día cuéntame no sé Jorge quedo en tus manos no muy bien muy interesante esto que estás compartiéndonos Isabel yo te pondría en agenda ahora en la conversación de la entrevista es ¿y dónde vienen las controversias? ¿cuáles serían las controversias que tú captas rescatas un poco no sé si quieres dividirlo en general de las ODS o en particular de la educación que hemos tocado al final donde tú quieras mira en primer lugar digamos en las controversias como te decía desde un principio está en esto de que por ejemplo la generación de una estructura ¿no? o sea que cuando se diseñan programas que uno cree que están contribuyendo en el caso digamos si hablamos de infraestructura de están construyendo por ejemplo a general nuevos colegios modernos y voy a ponerle no sé pantallas touch y no sé entonces la controversia viene en que realmente esto estás poniéndolo en un lugar donde realmente va a tener un impacto entonces no es solamente donar y poner la foto ¿no? es como antes cuando confundían la filantropía ¿no? con lo que era la responsabilidad social respecto a el core business de las empresas ¿no? o sea ¿cómo hago yo para que la inversión de lo que estoy gestionando realmente me traiga también una mejora en el tema reputacional ¿no? porque a veces puede ser esto controversial y controvertido el hecho de que donas por un lado pero en realidad se convierte en algo perjudicial en la zona por ejemplo también cuando donas algo de aparte de infraestructura algo tecnológico también puede correr riesgo el niño de que sea asaltado robado entonces también hay esos temas de seguridad que acompañan en las donaciones ¿no? tú le das algo de tecnología pero ese hogar también puede estar predispuesto a algún robo asalto o algún hecho delictivo entonces ahí están estas controversias que tienes que saber identificarlas ¿no? ahora si hablamos de género porque ya bueno este de ODS4 de la educación de calidad tiene sus propias controversias pero si hablamos también de género ¿no? hoy día estamos hablando en temas que por un lado promovemos la equidad de género que para mí ese es el verdadero concepto ¿no? lo que es equidad y no igualdad porque yo sí considero que no somos iguales creo que cada género y la naturaleza y Dios por eso nos hizo diferentes pero sí creo que tenemos las mismas oportunidades entonces en esta promoción de la igualdad del género viene la controversia de incluir ya o difundir o ya querer también lavar cerebros respecto a la ampliación ¿no? de las nuevas tendencias que hay en temas de género que ya también van hacia otro lado ¿no? entonces ¿hasta dónde está esa línea delgada del respeto de las personas? ¿no? entonces son controversias por eso te digo que cuando uno se pone a analizar y ver hay una difusión sí hay una sensibilización sí pero ¿hasta dónde? ¿hasta dónde? ya ahí entrarían temas éticos incluso se deben promover o se deben gestionar ¿no? incluso estamos viendo el cambio en los paradigmas en la educación si relacionamos este ODS 5 con el 4 en los textos no sé si han escuchado esta última intención que hay para no enredarnos porque digamos pero digamos quiero retroceder un poco para reenfocar la pregunta o sea las controversias me parecen muy bien empecemos por ahí educación muy importante la primera gran controversia que yo veo en general de todo el pack de ODS es dedicarle más esfuerzo recursos atención a algunas ODS y no a otras ODS con la comprensión de que por ejemplo como tú habías presentado muy bien creo que en la primera o segunda lámina estaban ordenados por personas ¿te acuerdas? por personas por la por la el ecosistema me parece y los otros más determinados institucional justamente la ODS 1 que es erradicación absoluta o sea cero pobreza tendría que ser la que debería concitar la mayor atención de los involucrados de los que deben liderar digo deben liderar porque no siento que haya más liderazgo de algunos esfuerzos muy loables y aplaudibles por supuesto pero no están plenamente a mi entender por lo menos mi percepción puede estar equivocada y yo creo que mientras más digamos si no se tiene claro en una agenda ni siquiera país tiene que ser una agenda de ciudad por la heterogeneidad de los distritos en el caso de Lima por ejemplo o La Paz o Santa Cruz o tal un solo Bogotá una sola gran ciudad puede tener varios hasta ecosistemas conjuntos ahí que comulgan o están interactuando de alguna forma entonces existen ODS por distritos la pregunta es el liderazgo del Estado no le quiero ni culpar ni aplaudir a ningún autoridad gobernante no 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 es la intención el Estado en su conjunto me parece que es absolutamente insuficiente como están gestionando ODS en políticas públicas a partir de lo que tanto se habla del enfoque ciudadano a las personas eso no está sucediendo o sea yo no lo no escucho a un alcalde hablar de ODS ni uno por ahí alguna vez uno de casualidad porque más allá de la campaña de repente y esto es pero yo no escucho escucho cero entonces si se escucho cero de cualquiera de las 17 mi preocupación es al tope y y y segundo si me oyen es un conjunto porque a ver para mirar las cosas en agregado es el término que utilizan los economistas en forma agregada o sea la masa completa para que haya algún algún tipo de sentido ya miramos a todo el estado de su conjunto digamos sumamos todo lo que hay que sumar y vemos mi pregunta esto tengo la cifra pero ¿cuántos nos estamos esforzando en una ciudad o un país en la ODS uno? en la uno nada más ¿es suficiente el esfuerzo o le estamos dedicando más esfuerzo y tiempo por ejemplo educación? yo no voy a estar en desacuerdo con las 17 estaría yo loco pero mi pregunta es ¿estamos resolviendo los problemas hiper graves o estamos viendo cómo distribuir esfuerzos para no quedar tan mal o hacer algunas cosas acá y otras cosas eso me parece para mí una controversión grande porque el presupuesto es limitado hay que hacer muchas cosas ya desde el lado del gestor público y por supuesto tienes que tomar decisiones y hacer cosas pero siento que no hay un director de orquesta como estado ¿no es cierto? que pueda hacer que vayan cumpliéndose y reduciéndose brechas del objetivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que son los que están vinculados a la ciudadanía por ejemplo eso es una controversia que yo pongo sobre la mesa por ejemplo claro lo que tú mencionas ya es mucho más macro yo estaba aterrizando ejemplos chiquititos y mucho más específicos pero mira la preocupación tuya se entiende porque en verdad lo que se difunde en los medios de comunicación es el caso Melisa y no el caso y no las ODS ¿no? lo que la gente ve en televisión es otra cosa entonces no hay no es que no haya en realidad una persona encargada si está está en la PCM está los encargados de poder canalizar y promover en las políticas públicas pero no ejercer hasta ahora una mayor visibilidad eso es verdad recientemente también hubo una como la puedo una presentación de los avances de Perú y de cada país fue un evento mundial pero creo que tú ni te enteraste entonces se transmitió por los canales de Facebook y de YouTube de Naciones Unidas pero te aseguro que nadie hizo un comentario al respecto tuvimos representantes del Perú del Amazonas líderes mujeres que yo ahorita no te puedo la verdad no recuerdo los nombres están trabajando en temas de ODS que nos han representado en Perú pero pero nadie las conoce a Miss Perú y a la y a la selección peruana de fútbol los conocen toditos entonces es el tema un poco de nuestra cultura todavía nuestras personas no están nuestros ciudadanos todavía estos temas no lo ven como algo fundamental y en conclusión no vende entonces cuando algo no vende lastimosamente es eso entonces si esto es una moda que se está poniendo una moda que no incomoda el tema de los ODS recién se está haciendo yo por ejemplo capacité a postulantes a la alcaldía en Santa Cruz en temas de ODS porque no conocían nada de los ODS ¿no? entonces y acá en Perú me pidió un amigo que estaba postulando a congresista que también lo capacita en ODS o sea no están preparados no hay una escuela de gestión pública en general que uno pueda decir que prepare al verdadero candidato porque claro tú puedes hacer una maestría de gestión pública en la católica en todas esas universidades pero no son los que finalmente postulan a la candidatura al congreso técnico claro o sea son los que da en los técnicos y no queda verdaderamente en el que va a ser la autoridad política que es de la que depende esta voluntad política para poder hacer todo este tema de difusión como tú dices sensibilización de que haya un verdadero liderazgo imagínate que si tú como Estado les exigirías ya no solamente voluntariamente sino les exigirías de verdad reportar el avance a municipalidades a gobiernos regionales recién se subirían al barco se preocuparían por entender por aprender entonces imagínate que yo en mi círculo de especialistas de responsabilidad social tenía amigos que no conocían los ODS y es una agenda desde el 2015 o sea no es algo que es nuevo y que salió el año pasado o sea ya llevamos de hecho que ya llevamos más de 6 años y que en realidad estamos evaluando de hacer una agenda 2050 ya hay muchos países porque con la pandemia se retrocedió dos años entonces ya no hablamos de agenda 2030 estamos hablando de 2050 y de muchas cosas hacia adelante pero imagínate que en el sector profesional hay gente que no conoce de los ODS entonces ¿cómo pretendemos que estos postulantes a cargos públicos y congresistas conozcan? El único que yo te puedo decir que más o menos estuvo con esto porque es el que ha promovido la ley BIC la ley de beneficio de interés colectivo de empresas que son socialmente responsables conoce de ODS ¿no? Pero después no hay otros congresistas que conozcan de esta agenda ni de nada y sin embargo ya te digo es muy importante porque el técnico no va a ser el que tenga la voluntad política de generar esta inversión que se puede hacer finalmente cuando ya está en el poder en el gobierno ¿no? como funcionario entonces creo que bueno sacando alguna conclusión yo te diría que sería muy importante así como el club de docentes digitales y esta iniciativa tan linda de voluntarios y de y que realmente nos hemos preocupado yo me sumo porque si he colaborado también también se debería hacer un club o un movimiento de lo que es a nivel político ¿no? porque todas nuestras autoridades no están preparadas en temas de agenda pública y la verdad que cualquiera de estos ODS tienen una lógica ¿no? o sea tienen una tienen un sentido ¿no? o sea tienen una preocupación que va amarrada al otro por eso las 169 metas se interrelacionan entre ellas ¿no? pero solo con cumplir el nombrecito ya del ODS si nos vamos al ya solo el cuadradito ya me genera un montón de ideas ¿no? si quiero dar fin a la pobreza no es solamente desde el sector público es desde el sector privado es el autoempleo es comprarle al emprendedor porque estoy contribuyendo a mejorar la calidad de vida de ese ciudadano si hablamos de hambre cero ahí sí te puedo decir que ha habido esfuerzos porque sí hubo una campaña contra la anemia y la desnutrición infantil a nivel nacional y ahí sí te puedo decir que gobiernos regionales hicieron diferentes opciones ¿pero por qué? porque detrás había un incentivo cuando hay un incentivo desde el MEF para los gobiernos regionales municipalidades que contribuían a la reducción de su desnutrición y la anemia ahí se mueve todo el mundo ¿no? ¿cuál es el incentivo? es que hay diferentes formas ¿no? pero me parece que había incluso plata de por medio o sea un incentivo de acuerdo mayor presupuesto mayor presupuesto asignación del presupuesto sí y lo mismo pasó y esto lo traslado pero lo para que lo vean por ejemplo el IPD el instituto el Instituto Perano de Deportes tenía un incentivo a las municipalidades que incluían disciplinas para personas con discapacidad ¿ya? lo que se llamó meta 18 y luego meta 20 todo el mundo o sea todas las municipalidades y empezaron a incluir el Gold Ball el Boley Sentado todas las disciplinas para personas con discapacidad ¿por qué? porque había un incentivo monetario que el MEF canalizaba a través del IPD quien hacía las visitas y la auditoría y comprobaba que la municipalidad estaba haciendo esto y atendiendo a este sector y le canalizaba recursos entonces pero no está mal o sea es un incentivo excelente excelente yo no lo llamaría incentivo pero más allá de la retórica y la lírica yo no lo llamaría incentivo pero más allá de ello es algo que tiene por eso yo señalaba Isabel justamente estos dos ejemplos bien útiles yo señalaba en un par de momentos de la entrevista la importancia del liderazgo de parte de quienes tienen que o sea no es una opción voluntaria es la obligación del Estado cada uno de sus actores de asumir el liderazgo por obligación no para ver si desean o voluntariamente les nace es obligatorio y ahí es donde yo siento que hay una ausencia muy marcada no digo todos pero tampoco es la minoría la gran mayoría hay ausencias en abordar sus propias responsabilidades funcionales de abordar con la seriedad que corresponde y el MEF tiene mucho que decir por supuesto para efectos de poder hacer lo que tú dices que se llaman incentivos y tal pero pero tiene que ser un mandato de gobierno nacional para efectos de que puedan con algún formato ¿no es cierto? genérico medianamente lo que fuera pero para que se pueda viabilizar este recursos por supuesto condicionado a que cumplan determinados beneficios a favor de lo más elemental o de ese uno dos tres cuatro o sea pobreza salud bienestar calidad educación es fundamental establecer prioridades porque si tú te has dado cuenta cómo ves Lima ahora con las ciclovías todo el mundo está haciendo ciclovías ¿tú por qué crees que es? no es que detrás de la ciclovía está el incentivo que ha habido del parte del entonces por eso ahora le roban a la calle mitad de calle entonces todo lo que funciona a lo que me voy si queremos aterrizar todo lo que funciona en nuestro país en gestión pública es a través del incentivo ahora entre más plata entre a una entidad pública hay más riesgo de corrupción y los miles de problemas que ya eso no es para hablarlo hoy día pero eso es lo que pasa a veces también entre más presupuesto tienen pues también se da para otras cosas y muchas de las instituciones quiero que sepan que devuelven presupuesto porque no ejecutan entonces y eso bueno eso lo hemos visto es una realidad o sea terminan haciendo algún monumento o algo o de cemento para poder gastar la plata porque también pasa que ni siquiera asignándole el presupuesto la gestión pública lo hace entonces hay cosas que sí hacen hay cosas que no hacen hay cosas que funcionan con incentivos y hay otras que aunque tengan la plata y el presupuesto está muy lejos de una gestión pública efectiva es por eso la realidad política que vivimos hoy día que aunque no es el tema de hoy esa brecha que hay no hay una buena gestión pública porque no hay gente y no hay gente éticamente responsable en ejecutar lo que tiene que ejecutar creo que esa es la conclusión a la que podemos llegar el día de hoy porque en realidad hay muchas formas de poder motivar los ODS como te digo te he comentado el plan de incentivos meta 18 meta 20 de IPD hay esfuerzos que se hicieron por ejemplo en temas de desnutrición infantil que sería el ODS 2 en verdad pueden haber muchos ejemplos y casos prácticos y que te canalizan a que si no hay detrás un win-win que le llamamos en responsabilidad social el ganar-ganar el win-to-win la gente no va no va a moverse solamente por el corazón ¿no? tenemos que ganar-ganar para poder cumplir muchísimas gracias bueno creo que ya estamos cerca de cumplir el tiempo no sé si si quisiera hay una pregunta final de nuestro director general Ricardo García para cerrar Ricardo por favor formula la pregunta antes de concluir el programa gracias Jorge muchas gracias gracias Isabel si había unas preguntas que quisiera transportarla porque este programa también tiene sus tiene sus interrogantes ¿no? por ejemplo las preguntas las voy a hacer en un solo bloque nada más para no para no dilatar el tiempo la pregunta bueno es ¿existe algún vacío en los ODS? algo que se pueda sumar quizás en esta conversación tan fructífera y tan profesional ¿cuál de los ODS acentúa con firmeza la interculturalidad en unión a los países del mundo? ¿o el proyecto de las Naciones Unidas está en los ODS 2003 que va al 2030 para los países de una manera individual ¿qué tan lejos está el Perú de llegar a algún ODS de acá hacia el 2030? esas serían las preguntas concretamente y les pido les ruego una respuesta gracias Isabel por favor bueno en verdad hay varias preguntas y difícil de responder en una sola pero a ver la primera respecto al vacío creo que es lo que estamos hablando minutos antes el vacío en realidad está en que este enunciado de los ODS y digamos esta estos deseos que pueden haber para equiparar a nivel mundial acompañar el desarrollo sostenible de todos los países no traen una metodología ¿no? o sea repito se convierten en unos enunciados y por tanto lo que conversábamos hace un momento ¿no? no hay no hay una fórmula mágica para aplicarlos sino que en cada país pues tendrá una forma diferente de poderse cumplir ¿no? entonces creo que ahí hay un vacío en que las reuniones en las que últimamente se ven estos temas si se están presentando los avances y no se están tomando las buenas prácticas ¿no? como que es ahí podría haber una oportunidad del hecho de generar metodologías para poder aplicar y que se puedan realmente tropicalizar a la realidad de cada país ¿no? es decir un impulso más allá de que solo esté el enunciado ¿no? sino bueno yo te voy a ayudar a aplicarlo ¿no? eso creo que puede ser un vacío porque nuestros países no van a tener esta iniciativa ¿no? y la otra pregunta sobre la interculturalidad yo creo que el tema de interculturalidad en verdad es al final las personas ¿no? los cinco ODS de las personas nos unen porque no es que en Suiza no haya pobres o en Estados Unidos no haya pobres ¿no? o sea el tema de la pobreza es un concepto de cada país ¿no? la línea nacional de pobreza se determina en cada país ¿no? y para lo que es pobre acá no es lo mismo que es ser pobre en Estados Unidos o en Europa ¿no? esto recuerdo ahora en la maestría decía ¿cómo son las microfinanzas en Europa? si no hay no hay pobres ¿no? entonces no es que no haya pobres ¿no? sino que las microfinanzas se ven desde otra perspectiva porque hay bonos entonces hay necesidades cubiertas en otros países acá no acá sí se nos mueren de hambre las personas se mueren de frío se mueren ¿no? pero son diferentes el concepto de pobreza definitivamente en cada país tiene unos parámetros diferentes entonces en verdad yo creo que este tema de poder homogenizar no se puede por eso no se puede y si hablamos de las diferentes culturas pues claro tenemos culturas más machistas tenemos incluso culturas en el Amazonas que son mucho más ¿no? más feministas tenemos matriarcados imagínate querer hablar en toda esa diversidad ¿no? ¿cuáles son los ODS que nos unen? en verdad creo que que nos unen los de las personas ¿no? el que somos diferentes ¿no? la pluriculturalidad diría yo y la última pregunta me parece que iba un poco más a cómo podría llegar el Perú a los ODS al logro de la agenda 2030 pues lo dije hace un momento ya no es 2030 creo que es 2050 creo que es 2070 creo que es en realidad marcar un nuevo un nuevo rumbo una nueva ruta de cómo poder llegar a estas al logro de estas metas porque al 2030 no lo vamos a lograr ¿no? eso es algo ya totalmente cierto ¿no? pero tenemos que un poco con la pandemia nos ha permitido también darnos cuenta de verdaderamente las deficiencias en salud y bienestar nos ha dado cuenta de la educación ¿no? que son las prioridades del Estado el Estado debe cubrir salud educación y generar oportunidades para mejorar la economía ¿no? no es donar y hacer bonos ¿no? es generar los espacios de la activación económica creo que creo que he podido responder no sé si quedó pendiente algo yo creo que en más de un programa hemos llegado a una reflexión con respecto a la primera conclusión que tú has señalado ¿no? que es que que los objetivos de desarrollo sostenible no están compartiendo más allá de qué es lo que hay que hacer pero no dicen el cómo ni siquiera un instrumento general ni siquiera estamos hablando de la Organización de las Naciones Unidas siglo XXI y hoy es una crítica técnica técnica no política técnica yo tengo no es posible que por ejemplo mis amigos del PNUD o sea les sobra metodología al PNUD para hacer 10.000 cosas hoy y mañana 30.000 cosas más les sobra metodología era una o sea con decir una o una para cada ODS ayudaría mucho no a concretar una intervención nacional pero ayudaría muchísimo instrumentalizar por lo menos a nivel meso estoy hablando muy técnico perdón a mi audiencia pero a nivel a medio camino si quiere para tener un instrumento que permita comprender las ODS comprender la dimensión de los retos obligatorios de política pública de las autoridades del Estado cualquiera para poder entenderlo y tratar de aterrizar luego ya en cada ministerio o gobierno regional o municipio o lo que fuese cualquier entidad pública poder ya viabilizarlo en su planeamiento estratégico y en el plan operativo ahí si está aterrizado totalmente pero si ni siquiera existe un instrumento general como conllevar entonces han puesto las metas o los objetivos y metas y un poquito han mirado de costado yo creo porque no han permitido es una crítica técnica muy bien intencionada estamos a tiempo para el 2030 todavía falta un poquito o sea todavía falta la mitad del camino o menos podríamos también ayudar a los gobiernos y a gobernantes más aún cuando los gobernantes cambian cada cuatro o cinco años con mayor razón tengo que instrumentalizar y esto lo sabe el PNUD pero a detalle o sea no es una cosa nueva ni cosa loca ni a inventar pero no hay ¿por qué no hay? y acá cierro mi intervención para terminar el programa porque te hemos robado más de una hora Isabel mil disculpas este no lo hay porque dentro de Naciones Unidas es conocido también hay muchos puntos de vista distintos porque se mezcla la política ese es el problema entonces para no para no pelearse entre ellos más de la cuenta no hay instrumento que ayude a viabilizar cuando yo creo que hay el objetivo es más allá de la política interna de cada país pones el instrumento y ves cómo lo adaptas tropicalizar que es la palabra que tú has usado Isabel la voy a tomar prestada tropicalizas el instrumento pero permites viabilizar la resolución y no simplemente alejarse desde un sillón perdónenme ya la retórica y decir estos son los objetivos y alentar para que lo hagan qué fácil siento que instrumentalmente hay una falencia importante una brecha y todos están ayudándonos a concretar esos objetivos y metas reflexión final Isabel y te suelto ahora sí te libero de la entrevista alguna cosa que tú quieras señalar por favor sí como tú dices ese vacío en la metodología en la instrumentalización si hay fondos de PNUD digamos pero no está o sea fondos que ni siquiera en verdad están muy claros cómo cómo pueden servir a esto porque no no hay lo que sí lo hemos dejado para un próximo evento es nosotros por ejemplo hemos tratado de adecuar metodologías ágiles de diseño por ejemplo design thinking canvas y todo lo que está digamos de alguna forma que se usa en el sector privado para para poder aterrizar algún en algún momento en algunos proyectos y diseño de la gestión pública y y me gustaría concretar ese taller para más adelante porque en verdad es un taller ¿no? o sea sé que se puede invitar a gestores públicos porque ellos no lo aplican no los conocen las ven como herramientas para áreas de innovación de Nike Coca-Cola o bancos y no lo están viendo digamos si es que lo para para instrumentar instrumentalizar y aterrizar el diseño de proyectos sociales de gestión pública creo que esa es la conclusión ¿no? el vacío está en verdaderamente ejecutar ¿no? y no solamente el enunciado pero que te da un rumbo y definitivamente hay que agradecer que por lo menos hay una brújula para el que quiera hacer bien las cosas muchísimas gracias muchas gracias Isabel por tu tiempo y muchas gracias a nuestra audiencia por estar conectados y seguirnos en el programa así que que estén muy bien gracias Isabel nuevamente por tu tiempo extraordinaria su participación y entrevista y hasta siempre y cuídense mucho a nuestros amigos y audiencia gracias a todos muy amables saludos gracias gracias